Genial, pues hemos hecho todo este recorrido y llegamos a la parte que muchas veces quizá hay que plantearse desde el principio, pero si no tenemos todos estos conocimientos previos se complica bastante, que es el tema del testing. Ese es un melón importante. Lo primero, por qué es importante, bueno, qué es el testing, ¿no? Y por qué es importante. Claro, a ver, bueno, el testing al final no es más que automatizar un proceso para asegurar de que tu código funcione, ¿no? Entonces, a ver, el testing básicamente es eso. Ahora, los tipos de test que hay, pues imagina, está el test unitario, que son los que te permiten testear una única cosa, ¿no? Los test de integración, que testean la comunicación entre varios componentes y los test de UI, ¿no? Test de vista. A ver, yo en mi experiencia he estado en cuatro empresas diferentes haciendo Android. En una no hacíamos test, mal, pero la realidad. En otra a media y en otras dos sí, unas más que otras, pero sí. Entonces, ¿es necesario? Yo creo que es necesario testear. Ahora, muchas veces yo creo que nos cuesta hacer test uno. Aparte de que a nosotros nos cueste, es que también las empresas, hay algunas que no están, no les ven el beneficio a los tests. Entonces, claro, si no te dan tiempo para hacer test o para invertir en eso, también es difícil testearlo bien. Entonces, pero una vez que tengas, digamos, tu equipo, tu product manager, tal, sí que crea, confíe en que efectivamente es una cosa necesaria para comprobar que nuestro código es de calidad y que funcione como se espera. Me he bloqueado. ¿Por dónde iba? No sé. Sí, que una vez que... Que al final necesitas un poco el apoyo de la empresa para hacerlo, porque al principio, sobre todo, lleva un tiempo, ¿no? Que si no te lo dan, es bastante difícil el gestionarlo para salir adelante. Sí, bueno, eso por un lado. Pero luego por otro también, es que si nuestro código no está preparado y hay mucho legacy, evidentemente nos va a costar mucho hacer los tests. Porque a lo mismo tardan más en hacer un test que hacer la feature, pero porque es que no tienes, no estás siguiendo ni los patrones, ni la arquitectura como debe de ser. Entonces, está todo muy acoplado, tiene muchas dependencias y evidentemente para hacer un test puede ser un dolor. Sí, el código tiene que estar pensado para... Bueno, no pensado necesariamente porque al final redunda también en muchos otros beneficios, pero si no estás aplicando todo lo que hemos hablado hasta ahora, te va a ser muy difícil hacer test. Y eso también va a frenar las ganas de hacerlo, ¿no? Porque como tú dices, si tardas más en hacer el test que en hacer la feature, y encima luego los tests fallan cada dos por tres porque la configuración es muy compleja, porque cualquier mínima cosa lo rompe, pues va a ser también difícil mantener eso en el tiempo. Hay que tenerle cariño a los tests. Hay que intentar, si tú tienes y sigues tu código, no tienes tanto legacy, o sea, tienes una arquitectura bien pesada, bien estructurada, desacoplada, digamos con cada clase con una única responsabilidad, lo que tienes que hacer es testear, es muy sencillo. Es casi automático, tienes que hacer ta, 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 hacer tus cuatro cosas y ya está. Ahora, ¿hay que testearlo todo? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que hay que testear lo que pueda fallar, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, hay casos de uso que es un pasabola, que creas el caso de uso porque hay que crearlo por respetar la capa, pero simplemente lo que haces es llamar al repositorio. ¿Hay que hacer un test de eso? Pues bueno, o sea, que lo puedes crear, pues a por sí, pero que vamos, que yo creo que ahí no es necesario crear. Sí, ahí no aporta mucho valor. No aporta valor. Pero sin embargo, si tienes una lógica detrás o incluso, mira, quiero probar esto que he metido, porque hay veces que ni uno mismo está tan seguro, ¿no? En plan, yo creo que funciona al 99%, pero hay un algo ahí que no me deja tranquilo, ¿no? Pues tú te creas tu test sobre eso, sobre esa lógica que has hecho, y vas a intentar, vas para adelante, vamos. Entonces, ahí vas a ver todos los casos, todos los posibles casos que si te va a fallar, si no, si te va a dar esa seguridad para confiar tú mismo en tu código, ¿sabes? Entonces, hace poco, por ejemplo, hice, bueno, no sé si debería decirlo, pero bueno, o sea, bueno, nosotros estamos utilizando Moshi, entonces estamos, hay una serie de campos que nos vienen de Teo y hay unos enums, entonces, para cuando cambia este contrato y añaden un enums más o está nulo o tal, pues hay una parte de Moshi que te dice, oye, pues si no es ninguno de estos o es nulable o no viene, pues pon este valor por defecto, este enum, ¿vale? Pues yo lo hice, pero digo, bueno, por si acaso yo me voy a crear unos tests porque no me acabo de decir, pues claro, ¿cómo lo pruebas? Claro. Entonces, lo mejor y con lo que más seguridad te va a dar es crearte tus tests. Entonces, yo ya después de probar todos los casos posibles que me pueden venir, vi que todo funcionaba bien y bueno, ahora ya sí, confío en mi código y va para adelante. Sí, que hay veces que es mucho más fácil probar las cosas con un test que ejecutar la aplicación, ponerla en el estado perfecto para que pase por ahí y además hacer todas esas pruebas manuales lleva muchísimo tiempo. Entonces, son casos clarísimos en los que utilizar el testing. Exactamente. Entonces, a ver, de todos estos tests o los tests que yo tengo presentes o que más utilizo, test unitario, es lo base, para mí es la base. Después los tests de vista, también los utilizamos mucho porque luego, a ver, luego hay diferentes tests de vista, ¿no? Pues está el test de vista que te hace una captura de pantalla que este también viene muy bien porque a veces tocas algo de la vista y sin querer tocas otra cosa y como te pone la foto, me diciendo, oye, has cambiado esto y esto. Pues dice, ah, no, una cosa sí quería pero la otra no. Yo de eso tengo una anécdota en Plex cuando trabajaba allí que en la aplicación de iOS, yo trabajaba en la de Android, pero bueno, en la de iOS pusieron la toolbar de arriba en rojo para probar algo y no sé cómo, nadie se dio cuenta y acabó eso en producción. Y desde entonces fue un poco la coña y eso se habría solucionado seguramente con un test de screenshot de los que comentas. Es que muchas cosas de errores, porque es que al final somos humanos, es que es normal que nos equivoquemos, es que lo único es que tenemos también que utilizar las herramientas, en este caso de testing, que nos ayuda a comprobar que nuestro código tenga la calidad esperada. Entonces, como en ese caso tuyo que decías, es que fíjate si es cantoso un buscador rojo. Pero sí, o sea, yo por ejemplo los de Vista me gustan por eso y luego también están los de, aparte del screenshot, ¿no? O sea, captura de pantalla. También los de, no sé si la palabra es usabilidad, pero bueno, cuando el usuario intentamos replicar un comportamiento, que ya serían a lo mejor los de Expreso y eso. Y luego, por último, tenemos también los de comunicación entre componentes, que eso viene muy bien también, aunque yo, por ejemplo, ahí no los uso tanto. O sea, me parecen más importantes los test unitarios. Que eso es porque luego también la respuesta es un poco como ambigua, tampoco te dice como con tanta seguridad. Te puede ayudar a ver por dónde viene el problema, pero... Claro, pero necesitas los unitarios también para validarte que el problema está en la comunicación y no en uno de los componentes como tal, ¿no? Porque si no tienes los unitarios y solo tienes de integración, pues puede haber sido en una de las clases de la integración o en la otra o en la comunicación entre ellas. Entonces no sabes muy bien dónde ha fallado la cosa. Exactamente. Y luego, bueno, también, por ejemplo, como bonus extra, también están los contract testing, que eso también está muy bien porque te ayudan a ver si el backend ha cambiado su contrato o lo que sea. Entonces testea esa parte de, oye, ¿me va a llegar lo que estoy esperando o va a cambiar? Entonces, bueno, no es tanto como para Android, pero es para como estar alerta de si algo cambia. Entonces a lo mejor en vez de estar buscando cosas, pues dices, ah, no, mira, me viene de aquí. En un segundo lo ves. Pero, sí. Genial. Pues eso, lo importante yo creo a sacar de aquí es que para que los test vayan bien, el resto de lo que hemos hablado tiene que estar aplicándose porque si no es muy difícil testear. No es imposible, pero va a costar. Hombre, va a costar mucho más. Si lo tienes todo muy bien estructurado, va a ser sencillo. Y al final cuando lo ves algo sencillo te apetece hacerlo y te apetece mejorarlo y añadir más cosas. Pero si ya de primera cuesta mucho, pues lo primero que hay que hacer es factorizar. Totalmente. La idea.